Hola, soy Nancy Perdomo y quiero contarles lo que ha sido mi experiencia durante el último año en este medio online. Pues hace un año decidí que quería emprender y descubrí que lo podía hacer por internet. Es aquí donde me encuentro que tenía que comprar una cantidad de herramientas para poder hacer mi negocio online. Empecé a comprarlas, empecé a pagar unas mensualidades de 150 dólares y más, pero más o menos en julio me llega una información que me pareció muy curiosa. Pues decía que una plataforma tenía muchas herramientas integradas y que además estaba en español. Tenía incredulidad, no podía creer que existiera realmente porque hasta ahora lo que había investigado y lo que había visto no existía en el mercado. Una plataforma así, ¿cuál sería mi sorpresa? La adquirí inmediatamente y empiezo a explorar y mis ojos no daban cabida a lo que estaban viendo. Una plataforma con muchas herramientas, incluso algunas que yo no conocía por mi corta experiencia en este tema, pero algunas muy, muy interesantes. Todas realmente muy interesantes. Es aquí donde me enamoro por completo de Builderol. Puedo decirles que Builderol cambió mi vida en todo el tema online, porque pasé de pagar 150, 190 dólares mensuales a pagar solo 30 dólares al mes y tener todas las herramientas juntas. Además, la forma de aprenderla muy sencillo, pues con unos tutoriales me empecé a guiar y ¿cuál sería mi sorpresa? En pocas horas ya tenía lista una página web. Entonces, los invito. Builderol realmente es una plataforma muy completa que nos ayuda realmente a hacer nuestro negocio online.